¿Qué vino es este? Un Burdeos, don Francisco. Burdeos. En Burdeos y en París descubrí los personajes más variopintos, como el hombre que se tragaba ratones vivos, u otro que se hacía llamar el incombustible, porque se metía en un horno caliente y salía con un pollo asado en las manos. Lo que tenemos que hacer para que Paco se tome la medicación.